Vamos a abocarnos realmente en forma urgente a trabajar junto a los productores del valle y replicando un poco lo que vamos a hacer con todas las economías regionales del país que están viviendo la misma crisis para resolver sus problemas. Nosotros necesitamos cuidar la fuente de trabajo en el valle de Río Negro, nosotros necesitamos realmente generar un plan en el cual juntos caminemos a mejorar las condiciones de producción, mejorar la infraestructura que hoy está realmente muy relegada y que le impide al valle producir competitivamente respecto de Chile y otros países del mundo. Y vamos a juntos no solo cuidar los mercados que tenemos, sino ampliar los mercados. Hoy realmente también el valle es muy castigado respecto a otros países competidores por una mala política exterior en términos de generar más mercados, más oportunidades para que haya más trabajo en el valle de Río Negro. ¿Cuál es una mejora en las economías regionales? Digo, el precio de la fruta que uno reclama de los productores acá en la zona. Así es, empezando por bajar la inflación, sacar las retenciones de la exportación y en el caso que la emergencia lo amerite, generarle reembolsos, precios diferenciales porque tenemos que cuidar los puestos de trabajo. Acá lo importante es que el valle se ponga de pie, que vuelva a producir en plenitud, que vuelva a generar todo el trabajo que tienen que generar mientras avanzan otros proyectos que le den otras alternativas laborales a la gente de Río Negro. Algunos de los...